No, sí, efectivamente esta noche en una sesión especial que ha convocado el licenciado Ruiz para las 20.30 está el proyecto de ordenanza para incrementar el salario, el haber de los empleos de planta permanente en un 35%. Esto yo quiero dejar en claro que se trata de un tema que lo veníamos estudiando todos los concejales en forma conjunta y en distintas reuniones que hemos mantenido con los jefes de cada una de las áreas, como así también con el Sindicato de Empleos Municipales, se venía trabajando el incremento salarial. Estábamos viendo cuál iba a ser el porcentaje en el cual se iba a incrementar. Y en una forma introspectiva, el bloque que encabeza el licenciado Ruiz lo ha presentado como propio el proyecto y nos parece una actitud un poco oportunista, atento a que se trata de que Ruiz esté en campaña. ¿Es una estrategia política? Es una estrategia política donde lo utiliza de manera política, bien lo dice usted, para llevar algo a su molino. Todos sabemos que él está en campaña y de esta forma busca seducir al electorado, en este caso los empleos municipales. Yo quiero aclarar que esto se trata de una cuestión que nos hemos venido preocupando todo el Consejo de Elegría en su conjunto, que no se trata de un proyecto solamente del Consejo del Ruiz, sino que es de todo el Consejo en conjunto y que ha sido consensuado con los jefes de todas las áreas, como así también con la gente del Sindicato de Empleos Municipales. ¿Cuánto es el aumento con el que se pretende? El aumento que se establece es de un 35%, que se va a dar de manera escalonada. ¿En tres cuotas? En tres cuotas. La primera del mes de agosto en un 11%, en septiembre un 12% y en octubre otro 12%. Lo que sumaba hace un total de un 35% de incremento en los áveres de los municipales. Un 24% de Maines Gracias.